Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Mire usted, hace unos minutos le presenté cómo cientos de vacacionistas disfrutan algunas de las playas de nuestro país. Esos sitios han sido supervisados para verificar que tengan condiciones aptas de higiene y sanidad para los visitantes. En plena temporada vacacional de Semana Santa, la Asociación Civil El Poder del Consumidor alerta sobre los altos niveles de contaminación que históricamente reportan 215 playas mexicanas. Son 215 playas que nosotros consideramos tienen un historial negro importante de contaminación. Con datos oficiales recabados de 2003 a 2011, la vocera de la Agrupación Defensora de los Derechos de los Consumidores indicó que actualmente existen 70 playas que tienen altos índices de contaminación, 22 playas en el litoral del Pacífico y 29 playas en el Golfo de México. Bueno, nosotros ahorita detectamos una playa en Baja California. Son 10 playas en Michoacán, 3 en el estado de Guerrero. Tenemos en Veracruz 5 playas en el estado de Jalisco y en Chiapas. Lo que se mide en las playas son enterococos, específicamente restos fecales, provenientes de las descargas de aguas residuales que hacen al mar hoteles, viviendas y comercios. La Organización Mundial de la Salud estipula que ante niveles altos de contaminación, las personas corren riesgo de enfermedades gastrointestinales, infecciones respiratorias, erupciones en la piel. De acuerdo al último reporte de monitoreo en playas prioritarias realizado el 27 de marzo por la Semarnat, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dos playas de Veracruz representan un riesgo sanitario. Mientras que el reporte de salud sobre la calidad del agua en las playas mexicanas que elabora la COFEPRIS, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios establece que ningún destino sobrepasa los niveles permitidos de 200 enterococos por cada 100 mililitros de agua. Y aunque los resultados contrastan, el poder del consumidor hizo un llamado a las autoridades a entregar información veraz y oportuna a los vacacionistas e incluso colocar banderas en las playas que indiquen cuál es su estatus sanitario. Ernesto Méndez, Noticias, Cadena 3. Cadena 3, la televisión más abierta que nunca.